Suéltala para que se defienda, así Sigue los éxitos Otra primicia 2012 El pequeño gigante Kevin Pedraza Éxito para ti, mi gente Esta es la canción de la historia de Grigorio Que llegó de la tierra hasta la costa y dueña mío Grigorio, tu vida, mi vida Grigorio, tu vida, mi vida, mi vida Suéltala Suéltala ¡Descanta! Kevin Pedraza La fe de la canción ¡Tremenda recopilación! La voz de Kevin Pedraza ¡Qué curioso es el título de esa canción! Al llegar, encontró la miseria que debía que lucir Los caballos tendría que lucrar Entonces, tú sabes Yo quiero que Coléquipe tu alicerce De mi forma En mi oferta Na la excusa En 적una Un gusto, tu vida, mi vida, mi vida Mi amor y el�� nao La auténtica nación Para mi gente de... ¡Vamos! Grigorio, ¿dónde quedes? ¿Dónde quedes? ¡Viva! Grigorio, ¿dónde quedes? ¿Dónde quedes? ¡Viva!